Aquí en Felina siempre tienen promociones en bikinis. Siempre, todos los años hay promos, sobre todo, bueno acá tenemos 2x6,99, varias marcas y hay juveniles y para señor, para todos los gustos. Tenemos desde triangulitos clásicos con la medetina, que es un modelo simple, cómodo para tomar sol, algo en bandó con flecos también. Son todas las modas que siguen todo lo que viene ahora, en animal print, con bombachas en colores, en primeras marcas también. Tenemos lo que es bandó y después tenemos lo que es también algún corpiño con aro, que tome bien sobre todo el busto y alguna bombachita tiro medio. Hay para todos los gustos, un cortecito un poquito más de señora para la que no quiere usar algo tan chiquitito. Y está bueno porque como hay variedad para poder llevar, puede llevarse una a la madre, otra a la hijo, se llevan 2, 3, 4. Son 2x6,99. Está bueno para tomar sol, para tener otra alternativa, digamos. Hay para todos los gustos, desde colales, chiquititas, vedetinas, bandó, algún triangulito, algún corpiño armado, alguno con aro. Toda la moda que viene también la tenemos acá en promo para que puedan venir a elegir y llevarse dos al precio de uno. Gracias. 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 Gracias.